Como cristianos, solemos leer en la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, con un lente literal. Esto significa que cuando vemos algo que no ha ocurrido todavía, pues lógicamente creemos que esto sucederá en nuestro futuro. Y el relato de los cuatro jinetes del Apocalipsis no es la excepción. Pero, ¿qué si te digo que estás leyendo mal el libro de Apocalipsis? Que en vez de tomártelo literal, deberías apreciar cierto simbolismo que se encuentra en sus páginas. Esto no solo nos ayudaría a entender el verdadero significado de lo que dice este libro, sino que también nos ayudaría a entender cuándo ocurrirá o si ya ocurrió en el pasado. Como dice el primer verso del libro, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que acompáñenme a continuar nuestra serie, Los tiempos del fin, donde hacemos un análisis crítico de los textos de este libro, y los comparamos con los datos históricos para ver si en realidad todavía nada de esto se ha cumplido, o si ya todo se cumplió. Así que veamos quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis y qué representan. ¿Están listos? Comencemos. En Apocalipsis capítulo 6 versos 1 y 2 dice, Vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos, y oía a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, Ven. Miré, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona, y salió como vencedor para seguir venciendo. Este primer jinete ha sido sujeto de muchas interpretaciones, pero dado a lo que dice el contexto inmediato, podemos decir que al recibir una corona y un arco, el cual es símbolo de conquista en la Biblia, podemos especular que este jinete es Jesús, ya que sale a conquistar. Esto va a la par con lo que dice Apocalipsis 19 versos 11 y 16, que dice, Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. En su manto y sobre el muslo, que ha escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. También lo podemos comparar con Habacup capítulo 3, donde el Señor aparece en las nubes en juicio, montando sobre muchos caballos y cargando un arco. Habacup capítulo 3 versos 8 y 9 dicen, Tan enfurecido estabas contra el mar, que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos, descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. También podemos ver que la palabra conquistar en el griego es la misma que se usa en muchos otros lugares para mostrar que Cristo ha conquistado y que la iglesia debe conquistar, como lo es el ejemplo de Apocalipsis capítulo 3 versos 5, 12 y 21, capítulo 5 versos 5, capítulo 2 versos 7, 11, 17 y 26, etc. Ahora, de aquí en adelante, los próximos jinetes no serán personas o criaturas, sino que serán juicios del primer jinete, o sea, Jesús. Sé que esto es un poco difícil de procesar, ya que nuestra visión cristológica de Jesús es una de amor, paz y esperanza. Pero la Biblia nos dice que Jesús es mucho más que eso. Y en esta ocasión, debemos recordar que quien está abriendo los siete sellos y desatando todo tipo de juicios sobre la tierra, es Jesús. Las guerras, las muertes, la hambre y demás, todo está saliendo del cuarto del trono de Dios, cuando Jesús abre este rollo. Y esto suena difícil, pero si miramos al Antiguo Testamento, podemos ver cómo aparece Jesús como el destructor o el que trae juicio. Recordemos que en el Antiguo Testamento a Jesús se le conoce como el ángel de Jehová. Esto no significa que Jesús es un ángel, sino que se le conoce como el ángel, que significa mensajero. Y es Jesús quien mató a los primogénitos de Egipto. Fue Jesús quien mató a más de 100 mil soldados asirios después que estos destruyeran a Israel. Fue Jesús quien empezó a matar a diestra y siniestra en Jerusalén, hasta que el padre le dijo, basta ya, detén tu mano. En primera de crónicas capítulo 21, verso 15. Y no hay mejor texto que nos muestre que Jesús no es solo amor, sino que también es ira, como el Salmo capítulo 2, verso 12, que dice, honren al Hijo para que no se enojen y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así que ya sabemos que Jesús es quien desata estos juicios sobre Israel en Apocalipsis capítulo 6. Pues ahora podemos entender el por qué el primer jinete que es Jesús sale conquistando. Y es porque salió a destruir a sus enemigos. Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Para entender esto, primero debemos recordar a quién es que se le está escribiendo y cuándo es que todo esto debe acontecer. Y como vimos al principio, todo debe acontecer pronto. Y la audiencia es las siete iglesias de Asia Menor. Cuando dice que se le permitió quitar la paz de la tierra, pues debemos saber que la palabra tierra se usa cuando se está hablando de Israel. Y cuando se habla del resto del mundo, se usa la palabra mar. Así que la tierra representa a Israel y el mar representa a las demás naciones. Debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que Israel sufrió todas estas cosas? Plagas, hambre, muerte, que la gente se mataban unos a otros, que las bestias se los comían y todos los demás que causan los cuatro jinetes? Pues si miramos el contexto histórico, podemos ver que esto ocurrió al pie de la letra en el año 70 después de Cristo. Cuando Jerusalén fue destruida por el ejército romano, cumpliendo así las profecías de Malaquías 3, Mateo 23 y 24, Marcos 13, Lucas 21, Hebreos 10, etc. Por lo tanto, todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis era una revelación de lo que ocurriría en el primer siglo, y no algo que ocurriría en el futuro lejano a dos mil años de distancia. Aún así, si usted quiere creer que esto ocurrirá nuevamente en nuestro futuro, pues es decisión suya. Pero sin duda alguna, el libro de Apocalipsis no enseña esto. Así que a este segundo jinete se le dio una espada para que quitara la paz de la tierra, o sea, Israel, y para que hiciera que los hombres se mataran entre sí mismos. Y esto ocurrió también en el primer siglo. Sin duda alguna, este caballo rojo simboliza a Roma, ya que esta espada en el griego, Macaira, era la que usaba la infantería romana. Cabe señalar, en todo el imperio romano no se podía pelear ni hacer guerras, ya que el César Augusto decretó en el año 27 a.C. una ley conocida como la Pax Romana, donde debería haber paz en todo el imperio. Pero cuando llegó el año 66, los judíos se rebelaron en contra de Roma, y esto causó que Roma empezara una guerra en contra de los judíos que duraría varios años más. Así que la paz, sin duda alguna, fue quitada de Israel. Así que el propósito de este segundo jinete era detener este glorioso tiempo de paz, el cual había durado por casi un siglo completo. Luego, si leemos al historiador Flavio Josefo, quien estuvo presente en la guerra entre Roma y los judíos, éste nos escribe que cuando Jerusalén fue destruida, los judíos quedaron atrapados en sus muros y no tenían que comer. Y al resultado de esto, comenzaron a matarse unos a otros y abrirse los estómagos para comerse cualquier comida que tuvieran adentro, etc. etc. Así que esto se cumplió al pie de la letra. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día. Pero no afectes el precio del aceite y del vino. Nuevamente examinamos la historia para ver si esto se cumplió y encontramos que como resultado de la invasión del ejército romano a Jerusalén en el año 70, los mismos judíos quemaron parte de sus oraciones antes de que llegara el ejército, resultando en la inflación de los precios de la comida, justo como dice el texto. El historiador Flavio Josefo, quien estaba presente durante la invasión, nos dice que él vio con sus propios ojos a una mujer comiéndose a su propio bebé debido a la hambre tan grande que había en la ciudad. Y esto no fue lo único que Josefo vio, ya que nos relata que los judíos se comían todo tipo de cosas abominables y hasta eran caníbales con tal de sobrevivir. Esto sin duda nos recuerda a la maldición que Dios dijo que traería sobre el pueblo en Levíticos 26, versículo 26 al 29, que dice, cuando yo destruya sus trigales, diez mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno y lo distribuirán racionado, de tal manera que comerán, pero no se saciarán. Si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra y siete veces los castigaré por sus pecados y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Esto sin duda se parece a lo que ocurrió cuando se desató el tercer jinete del apocalipsis en Israel. Luego en el verso 6 nos dice que salió una voz de entre los cuatro seres vivientes que dijo que no se afectara el aceite ni el vino. Y esto parece tener cumplimiento cuando el emperador romano Tito ordenó a su ejército a que no destruyeran las arboledas de aceite ni los viñedos. Otra vez, según la historia, esto se cumplió al pie de la letra en el primer siglo. Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el jade se le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí podemos ir nuevamente a la historia para descubrir que en la invasión de Roma a Jerusalén, las causas de muerte eran la espada o la hambre. Josefo vuelve y escribe en su libro Las guerras de los judíos. No había un solo lugar en la ciudad de Jerusalén que no tuviera cadáveres, sino que estaba cubierta con aquellos que habían muerto por la hambre o por la rebelión. Así que todo estaba lleno de cuerpos que ya habían caído ante la sedición o la hambruna. El texto también nos dice que morirán por las fieras de la tierra. Y esto también lo podemos encontrar en la historia, ya que Flavio Josefo nos dice que el emperador Tito exilió a 97.000 judíos, de los cuales muchos murieron en anfiteatros romanos a filo de espada y siendo devorados por fieras salvajes de la tierra, tal y como nos dice el verso 8. Ahora, ¿qué hacemos con las plagas? ¿Acaso esto se cumplió en la historia también? Sin duda alguna. Cuando el cordero abre el séptimo sello, vemos cómo comienza el evento de las siete trompetas, las cuales cargan en sí mismas las plagas y demás juicios preparados para Jerusalén. Pero este tema de las siete trompetas lo dejaremos para otro video. Por ahora es importante saber que el poder no está en los sellos. Estos juicios que ocurren residen en la voluntad de Jesús, quien es el que ocasiona estos juicios. Así que no podemos confundirnos y creer que estas cosas ocurren al momento de abrirse cada sello, sino que es una vez que esté abierto el papiro completo que comienzan a ocurrir estos juicios decretados por Jesús. Por lo tanto, no hay un orden cronológico ocurriendo. Eso significa que la cuarta trompeta pudo ocurrir antes que la tercera, que el juicio del tercer jinete pudo aparecer antes que el segundo, etcétera, etcétera. Así que ya han visto a través de un lente preterista lo que en realidad ya ocurrió en la historia en este relato de los cuatro jinetes del apocalipsis. Así que los invito a que sigan estudiando. No se queden estancados en una sola enseñanza, en una sola manera de interpretar. Si en su iglesia le enseñaron que todo esto debe ocurrir en el futuro, usted no tiene por qué tomar la palabra de hombres como si fueran del mismo Dios. Estudie, investigue otras interpretaciones escatológicas y quédese con las más que le guste. Así que no olvides suscribirte y apretar la campanita. Déjame un comentario con tu propia interpretación de estos textos y si estás o no de acuerdo con lo que acabamos de enseñar en este video. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.